Hola amigos de Wauners, estamos emocionados porque estamos vivos Hoy los queremos invitar a una totalmente locura Esa gran locura del Gran Donatón Por cada millón de vistas de nuestros videos Vamos a donar una casa, una casa, eso está loco Wauners, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Y a que nos apoyen a esta gran causa A donar una casa al que lo necesitan Muchas gracias, Dios los bendiga Luz, cuéntanos tú cómo conoces a Miguel Patiño Yo lo conocí, él vino, me hizo la casa, gracias a Dios Tenían de meter a mis hijos Ahí encontramos el tarro de gasolina Todas las cosas quemó, la moto, todo, yo tenía mis motis Tenía un loro grande que mantenía en la casa, que se quemó Teje quemó los pollos No tenía donde enter a mis hijos La casita me quemó, gracias a Miguel Patiño Vino, me dio y al otro día me acabó de hacer la casita Gracias por él Hoy tengo mi casita y tengo mis hijos adelante Teníamos un techo de caucho y pues la verdad estaba roto y se nos entraba el agua y todo Entonces Edwin, viendo la situación en la que estábamos Él le pidió la ayuda a la familia de él y a mi familia Que para que nos colaboraran para unas hojitas de zinc Entonces Edwin le dijo a Miguel Patiño que si nos colaboraba con unas hojitas de zinc Entonces él decidió subir con mi cuñado para ver la casa como estaba el techo Entonces él viendo la situación como estaba la casa Entonces él dijo no, esa casa hay que tumbarla Y yo le voy a dar una casa nueva que nos va a meter en el proyecto Y nosotros claro, muy agradecidos con él y muy contentos Porque fue una gran bendición que él nos dio Y claro, y viendo ya que este proyecto se hizo realidad Estamos muy felices porque gracias a él tenemos vivienda nueva Se empezó a trabajar en proyectos de vivienda Lo cual pues la verdad nos motivó mucho El saber de que iban a haber pues como esos proyectos Para poder cumplir el sueño de muchas personas Y razón a eso pues él nos quiso vincular Y nos vinculamos a ese proyecto pues con muchísima ansiedad Y sabiendo de ese apoyo tan bueno que él iba a dar a muchas familias Y bueno, gracias a Dios hasta la fecha Se ha logrado pues el trabajo de dos viviendas De aquí del mismo municipio Que fueron dos viviendas las cuales ya se hizo entrega de ellas Y es un par de satisfacción el poder ver con la alegría Que esas familias logran el objetivo de tener una vivienda propia Y pues como tal, más proyectos los cuales siempre nos ha comentado De que hay muchas más viviendas, es solamente el inicio Y pues que bueno y me siento muy agradecido de parte de Dios Que nos haya colocado al lado de ese gran hombre El cual se esmera tanto por ayudar a esta comunidad Que la verdad bastante, bastante lo necesita Porque es ese proyecto y esos proyectos en los que el pueblo necesita Para la ejecución y todo el tema del mismo pueblo Y pues como tal, más proyectos en los que el pueblo necesita